Hola a todos en Canal 8, ¿cómo están el día de hoy? Les tenemos un nuevo video y es súper especial porque es nuestro primer video de series así, solo series Así es que se han estrenado como mil series Abril se vino con toda, les cuento Entonces estamos muy felices de estar con ustedes y mi nombre es Maffi Mi nombre es Carolina Pretel Bueno, vamos a empezar con que se va a estrenar la segunda temporada de Umbrella Academy Umbrella Academy es una serie, pero es basada en un cómic Un cómic larguísimo que tiene muchos fans y trata sobre superhéroes Por eso nuestra miniaturita, nuestra miniaturita fuertecita Porque trata sobre superhéroes que están en una academia Todos son como unos bebés que un señor intentó comprar Intentó comprar muchos bebés, pero al final solo le dieron una pequeña cantidad y él los empezó a criar como supers La serie terminó súper potente con un continuará en mayúscula Y con esa expectativa porque terminó también con un final abierto Entonces todos quedaron como What the fuck What the fuck Como que queremos más, queremos más Exacto Entonces ya para todos los queridos fans se viene la segunda temporada de Umbrella Academy Bueno, yo les cuento que el 5 de abril se estrenó la segunda temporada de El Oscuro Mundo de Sabrina Oculto Mundo de Sabrina, bueno, en fin Esta serie tiene un lado muy dark, muy oscuro Tú no puedes ser dark En esta segunda temporada esperamos ver como el crecimiento de esta joven y cómo va a llevar este equilibrio entre lo que es su vida personal y su vida como bruja, por decirlo así Entonces para todos ya la segunda temporada de Sabrina Sabrina es un ícono para todos porque tiene series atrás, tiene muñequitas, tiene películas Sabrina es una bruja que todos amamos, sí, la serie es nuestra infancia, estuvo nuestra infancia Y hablando de nuestra infancia, también se estrenó Titans, que es la serie de Jóvenes Titanes Ya va a salir también la segunda temporada, entonces ya dejen de sufrir, dejen de llorar, ya se viene otra vez Calma, por favor Titans, bueno, yo creo que fue tan icónica justamente por lo que les mencionaba, por el tema de la infancia Cuando yo vi Jóvenes Titanes, yo estaba tan enamorada de esa serie De Starfire, Raven, Chico Bestia, o sea, todos, todos, Robby Era amor a primera vista cuando yo los veía y más porque tenía una animación que para la época también era muy bonita, muy estética Muy buena estética, sí Era algo muy grato de ver Me apegué mucho a todos los personajes, cuando salió Titans, por supuesto tenía expectativas por el cielo Que así las cumplió, no, bueno, Titans es una serie que hay que ver con una mente muy abierta Hay que ver, no, de la forma de, va a ser un remake o va a ser una, no sé, va a ser como la live action de lo que ya vimos No, completamente diferente, es una historia totalmente diferente Van a tomar personalidades y como poderes de los protagonistas que ya conocemos Pero nada más, o sea, todo lo que vamos a ver de ahí en adelante va a ser otra cosa Sí, además de que me le quitan protagonismo a, digamos, a personajes que deben ser importantes como Chico Bestia Entonces ahí podemos ver muy poco diálogo de él Entonces esperamos que en lo que se viene, en la segunda temporada, veamos más a Chico Bestia Sí, no sé, la verdad, Titans me dejó cierto sin sabor en ese aspecto Porque sí quería ver un poco más de mis personajes Pero, veremos, la segunda puede arreglar todo este, esperemos que siente cosa Bueno, otra serie es Rup Rup, Rup Ya, ya, ya Súper recomendada es Good Doctor Esta serie, pues, yo la vi y me pareció impresionante Ya que es de un doctor que tiene autismo Entonces, él al llegar y tener, digamos, este síndrome, pues, patología, esta patología, por decirlo así Y todas las personas a su alrededor eran como muy escépticas con él Teniendo en cuenta de que, pues, él no se puede relacionar con las demás personas Y una persona, nos preguntábamos así como una persona con este tipo de patología ¿Cómo puede relacionarse con los demás y llegar a salvar vidas? Entonces, es algo que te da como, uy, quiero vermela Porque es que el autismo es una de las enfermedades caracterizadas por justamente eso Un problema social fuertísimo con la persona que la padece Entonces, ¿cómo que no? Entonces, él desarrolla como va desarrollando como esa empatía con los demás Como ese sentimiento de quiero salvarlo Entonces, es como ese choque ahí como chévere Entonces, súper recomendada esta serie Bueno, estas eran las series que teníamos por contarles hoy La recomendación de esta semana Va a ser la serie El Parque La cual vamos a hablar próximamente Quizá dándoles una pequeña reseñita Pero por el momento vayan y véanselo O sea, está súper recomendada para ustedes Súper recomendada, muy buena Entonces, queremos un montón No olviden darle me gusta a este video Suscribirse a nuestro canal Activar la campanita de notificación Y por favor, comentar su serie favorita de este mes De abril ¿Qué cosas se les ha presentado? Que ustedes digan La amo pero con el corazón Fervientemente Los amamos un montón Chao